República Dominicana celebra la reunión anual de la red de gobierno electrónico en América Latina y el Caribe. Expositores de países invitados hablarán de tendencias en gobierno digital, transformación digital, economía digital, entre otros temas importantes. A realizarse los días 29 y 30 de noviembre, más de 25 países de la región asistirán, entre ellos México, Panamá, Costa Rica, Chile, Colombia y la presencia especial de España, Estonia e Inglaterra. La red de gobierno electrónico de América Latina y el Caribe ha sido un instrumento único para impulsar la cooperación horizontal y el apoyo en la elaboración de políticas de gobierno electrónico, software público, transparencia y servicios públicos en línea. Todos estos temas enfocados en el ciudadano y el impacto a las poblaciones más vulnerables. Sintonízanos en vivo por Facebook Live y YouTube con nuestra cuenta oficial OpticRD.